Lo veía de lejos, pero como les dije yo, el 31 de diciembre en la noche nosotros salimos a orar, darle gracias a Dios y decirle Señor gracias, porque el sueño que yo tenía me lo cumpliste. No lo esperaba, creo que no todas las personas tenemos la oportunidad, imagínense, muchas, incluso autoridades hacen audiencias para ver al presidente y él tuvo el honor de venir a mi casa. Pues inesperadamente de sorpresa recibimos al presidente, no lo esperábamos la verdad, pero qué bonito saber que se tomó el tiempo de venir a visitarnos. Imagínense pasar situaciones difíciles, pruebas difíciles, hasta que al fin se dio la oportunidad. Se dio la oportunidad de tener mi casa. Ella vive encantada de su casa nueva, ella pasa feliz en su casa nueva. Incluso la noche que nosotros nos pasamos, ella me decía, Abuela, vámonos, vámonos rápido a mi casa nueva. Yo estoy feliz en mi casa nueva. Bye, bye. ¡Gracias por ver el año Yes Aqui. Gracias.